Sin miedo en la lengua. En Estados Unidos se vivió otro golpe en la lucha de Donald Trump contra el Obamacare. El Senado no vota hoy como se esperaba por el nuevo proyecto de salud y fue el mismo líder de la mayoría republicana quien reconoció que hasta el momento no existen los votos necesarios para aplazar la propuesta. Para analizar el tema hemos invitado hoy a Shelby González. Ella es analista senior para el Centro de Presupuesto y Polizas. Shelby, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandra. Gracias. Hay que verlo de esta manera. Sin lugar a dudas el Obamacare sigue derrotando a Donald Trump aunque Donald Trump haya prometido en numerosas ocasiones que este iba a ser uno de sus grandes cambios en la Casa Blanca. ¿Qué implica para la supervivencia del Obamacare lo anunciado ayer por el líder de la mayoría republicana? Admitir que hasta los mismos republicanos no pasan una propuesta de su propio partido. Bueno, realmente una de las razones que no han tenido éxito en pasar una ley nueva es que el problema es que la ley de Obamacare realmente ha sido bien exitosa en realizar para que muchas personas que no tenían seguro de salud antes que pueden tener seguro de salud hoy en día. Millones de personas han podido tener seguro de salud bajo el programa de Obamacare y quitarle ese seguro de salud va a ser bien difícil. ¿Cuáles son los puntos más importantes que los republicanos que votan en contra de esta propuesta no están de acuerdo? Los republicanos que no están de acuerdo en derogar y que se han convertido en el talón de Aquiles el propio voto de su partido. ¿Qué es lo que más les molesta? Por lo que yo entiendo, los senadores que no votaron para la ley tenían diferentes razones por no querer pasar la ley que estaban tratando de pasar. Por ejemplo, uno de los senadores, Collins, temaba que iba a haber mucho menos dinero para poder tener cobertura médica para las personas en su estado. ¿Qué opciones entonces le queda a Donald Trump con lo ocurrido ayer? ¿Podría ser ya el fin para derogar el Obamacare? No sé si tuviste la oportunidad de escucharme. Disculpa Alejandra, yo no puedo escuchar. No te preocupes, vamos a intentar repetir la pregunta nuevamente. Shelby, te preguntaba qué opciones le queda al presidente Donald Trump ya que con lo ocurrido ayer muchas personas pensarían que es el fin para derogar el Obamacare. Creo que seguimos teniendo problemas de audio. Está con nosotros en vivo Shelby González hablando sobre el voto en la propuesta de la propuesta de seguro de salud. La propuesta republicana que se llamaba Graham Cassidy anunció precisamente el líder de los republicanos, Mitt McConnell, que no iban a votar hoy en el Congreso porque no tenían los votos necesarios. Está con nosotros Shelby González para analizar precisamente este tema. Y Shelby te preguntaba hace segundos que qué opciones ya le queda entonces a Trump con lo ocurrido ayer. ¿Sería el fin para derogar el Obamacare? Bueno, realmente para mí me encantaría ver que la administración de Trump se enfoca más en hacer más publicidad y para que más gente conozca que tienen opciones para inscribirse en Obamacare. El primero de noviembre va a abrir los mercados para que la gente pueda comprar seguro nuevamente. Solamente van a estar abiertos para 45 días. Hasta el día de hoy, la administración ha tomado unos pasos que tenemos miedo que muchas personas no van a poder saber que hay la opción para inscribirse en el seguro. Por ejemplo, han cortado el presupuesto de la publicidad para el Obamacare el 90%. Shelby, ¿por qué ha sido tan importante para Trump o incluso hasta ya una obsesión derogar el Obamacare? ¿Cuál es el gran problema que él tiene con esta propuesta de salud? Realmente no sé por qué tiene el problema. Yo creo que en su campaña él le dijo a muchas personas era un tema popular para decir que se hay que terminar de Obamacare y muchas personas usaban eso. La verdad es que no es una ley perfecta Obamacare. Hay cosas que puede hacer Trump y todos los representantes y los senadores para mejorar el programa, para que sea mejor y para que pueda ayudar a más personas. Pero la verdad es que todos los planes que hemos visto en este año, ninguno de ellos realmente iba a lograr hacer esos cambios que realmente le van a servir y van a ser mejor para las personas en los Estados Unidos. Shelby González con nosotros en vivo. Gracias, Shelby. Que tengas un buen día. Gracias. Shelby González en vivo desde Washington.